¡Hola a todos! Soy Slender Look Gamer con Francisca17. Hola. Y bueno, estamos de vuelta en Roblox y en este caso estoy jugando a sobrevivir a los desastres. No es el juego de los desastres naturales, sino que son otros tipos de desastres. Son como Nyan Cat, Pac-Man, Shoot the Whoop, que es el que me dio más risa, Shoot the Whoop y otras cosas. Bueno, yo ya sé cómo se juega, se trata de sobrevivir a desastres, como los que mencioné, y además de Slender, mi primo. Pero bueno, ya estoy en un mapa del oeste. Bueno, lo mejor de todo son las músicas, me encantan un montón. Bueno, como ven me puse un skin, en mi propio skin. Mírame, 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 mírame. Y yo ya tengo mi propio skin, lo siento, pero hasta me da tan fuerte. Bueno, chicos, vamos a jugar una partidita de sobrevivir a los desastres, que son muchos. Y me votan para variar. Si es ácido o petróleo, me voy al carajo, me voy aquí. Y si es otra cosa como Pac-Man o Nyan Cat, estoy muerto. ¿Presionar el botón? ¿Cuál botón? Le doy un botón. Hay un botón. Ojo. Ush. Había que estar afuera, en serio. Este es Siriusly. ¿Dónde está? Aquí, había que estar muy lejos. Si estabas dentro de un rectángulo enorme, te morías. Qué lamentable es esto, de verdad. Bueno, es mi skin original. Esta es laica voz. Esta es laica voz. Tan, 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 tan. Uhhh, ya comenzó los desastres. Son cubos. Hay que, ya comenzó los. Son cubos. Son cubos. The facts. Facts. Son cubos. Bueno, perdón, perdonen porque no cambié el tamaño de la grabación, pero, porque son cubos. Mira, voy a saltar. No puedo. Ya terminó. ¡Eh, sobreviví! Justo aparece mi nombre en la grabación. Bueno. Ahora voy a... Ahora sí. Espera. Antes de que comience el desastre. Ahí está. Ok. Vamos a avalancha. ¡Avalancha! ¡No, no, no! ¿Dónde está la...? ¡Ah! ¡No! ¡Uh! Sobre, sobre. Sobreviví. Sobreviví. No sé. Uff. Oye, 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 oye. ¿Sobreviví? De la forma más épica. Morí. Sobreviví a la... A la... A la forma. Más épica. El rojo. Sobreviví, chicos, a la avalancha. Sobreviví. Es mi primer... Es mi primera... Es mi primera super... No. Segunda... Segunda supervivencia de este video. No, no, no lo sé. Pero bueno. Atentos. Meteoritos. Oh, sí. Cuando no estaba grabando me hicieron muchos amigos. Dos amigos. Meteoritos. ¡No! Meteoritos. No. Meteoritos. No. Meteoritos. No. Hay que huir. Hay que huir. ¿Dónde hay meteoritos? Oh, guash. Oh, guash. Oh, guash. Uf. Los sonidos son épicos. ¡Épicos! 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 Pero muy terroríficos. ¡Y explosivos! ¡Oye, oye, oye, oye! Pero si los meteoritos explotan. Eso... Eso es peligroso. Oh. Ok. ¡Sobreviví otra vez! ¡Yeah! Bueno. Ahora vamos a jugar otra vez. Otra partidita. Es super cool este juego. Cool. Y más con el otro. ¡Titanes! ¡Los titanes! ¡Los jóvenes titanes! ¡Los jóvenes titanes! ¡Oh! Pero si están desnudos. Si están desnudos, maldita sea. Si están desnudos. ¡Se han sudado! Pero si es que son enormes. ¡Miran! ¡Miran! ¡Miran una selfie! ¡Ay! Sí, una. ¡Una selfie! ¡Se cayó! ¡Uf! ¡Se están cayendo! ¡Miran una selfie! ¡Selfie! Ya les saqué una foto. ¡Selfie! Ok. ¡Sobreviví también! Bueno. Ahora. El siguiente desastre que será. Me imagino que será mucho más épico. Más que los titanes. Estos desnudos. ¡No! Muy épico. Digo cierto. Épico. Y... Imposible. Noobs explosivos. Si se acerca. Si me toca un noob. Un noob. Un noob. Que son gordos. Oh. Muero. Estoy muerto. Exploto. Me parto en pedazos. ¡Hay un noob! No. Lo vi. Lo vi. Lo vi. No. 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 Hay que subir aquí. Sí o sí. No. No. Pero... Pero... ¿Por qué? ¿Por qué saltó? Oh. Se fue. Oh. Sobreviví chicos. Otra vez. Sobreviví. Oh. Cambiamos de mapa chicos. Cambiamos de mapa. Cambiamos de mapa. Y como ven cuando... ¿Eso es un nivel de Super Mario? ¿O de Sonic? Es de Super Mario. Yo creo que es de Sonic por... ¿Aquí se puede tocar el deslerne, hermano? Eh. Oye. Son míos. Marisa se me los robó todos. Yo creo que es de Sonic. Se parece, pero parece que es de Sonic. No. Bueno. Eh. Voy a pausar el video para que venga el desastre. Y nos vemos. Ya vuelvo. ¡Nian Cat! ¿Dónde está? ¿Nian Cat? ¿Nian Cat? Oye, hay que huir de Nian Cat. ¿Dónde está? Yo qué sé, pero... Pero sí estaba ahí. Oye. Sobrevivir a Nian Cat es imposible ya. Oh. Oye. Oye. ¿Por qué cambió mi color? Antes era azul. ¿Por qué? ¿Por qué cambió? No. Que ni quiero volver a mi color original. No, no importa. Maldita sea. ¿Pero por qué cambió mi color? No. De piel. Antes era azul. Se supone. ¿Verdad? Oh. Atentos al siguiente desastre. Bombas. O bombardeo. Pues bombardeo. ¿Verdad? Oh. Mira. Mira cómo dejó la casa Nian Cat. Lo dejó colorido. Ah. Entonces te dejó colorido. Ah. Claro. Claro. Por eso estoy... Por eso estoy de otro color. Nian Cat me coloreó. Maldita sea. Maldita sea. Maldita Nian Cat. Ojo. Las bombas. Que salen aleatoriamente. No sé por qué. Bueno. Pero sobreviví. De la forma menos... Menos épica. La verdad. Lo admito. Vamos. Oh. Sí. Me hice un nuevo amigo. Feeling cold? Ojo. Creo que es una... Algo... Para comer. Pero si es una Coca-Cola. Oh. Derrama. Derrama. La Coca-Cola sube. Espero que no. Oye. Si yo estuviera aquí. De verdad. Si yo entraría en el mundo de Roblox. Me metería el... Un chap... Un chapuzonazo al... 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 En la Coca-Cola. Me gusta un montón. Pero sobre... Sobreviví. Pero en el último segundo morí. Eso no tiene sentido. Ya. Qué lamentable. Ya. No me lo creo. Es que... Un segundo más. Y sobreviví. ¡Huevos de Jochi! Jochi. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto, Jochi? ¿Dónde están los huevos? ¡Ah! ¡Jochicila! ¡Jochi! ¡Jochicila! Jochi, ¿por qué me haces esto? Eres mi... Personaje favorito de Mario. Porque... Bueno, me... Me... Me meto a esta casa. Ya está. Uf. Hay un huevo enorme. Que ve ahí. ¡Holo! 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 Pero... Pero eso no significa que sea de Mario. No. No. ¡Oh! Sobreviví. Bueno, esa es la última partida que voy a jugar de... Bueno, del video. En el video. ¡Oh! ¡Cambién! ¡Volvió mi color! Yeah. ¡No! 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 que huir, llovía de sombreros enormes no, maldita, si este es Shirley, no me lo creo no me lo creo te escuchó bueno hasta aquí lo dejaremos espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo video y bye bye adios adios dije bueno, si adios